Por supuesto, hay para el amigo Tepa también, y por supuesto para el huicho, ahí en los controles. Vamos a seguir avanzando con un guapanguito más para esta gente de Chiquila que le encanta el son guasteco. ¡Órale pues! Vamos con otro guapanguito para toda la gente que nos acompaña, señores, aquí en Chiquila. Se llama El Caballito para ustedes, 100% bailar, señores, se va a bailar, se va a disfrutar. Estamos para servirle, mi gente, pueden pedir sus guapangos, sus canciones, y nos vamos a ir complaciendo. ¡Órale pues! Se llama El Caballito, dice, ¡y suena a bailar! Tengo un cabello bonito, hijo de la yegua, amor, hijo. Tengo un caballo bonito, hijo de la yegua, amor, hijo de la yegua, amor, hijo de la yegua, amor, tengo un caballo bonito. Escuchen el solecito, el que tocamos ahora, el que tocamos ahora, es el son del caballito. ¡Y eso sí se va a bailar! ¡Fuerte los aplausos! Yo no quiero ser banquero, de la hacienda del cepillo, de la hacienda del cepillo. Ya no quiero ser banquero, de la hacienda del cepillo, de la hacienda del cepillo, ya no quiero ser banquero. Traigo mi rata de cuero, para lanzar un novio, pero no le entro potero, porque hay mucho pinolillo. Traigo mi rata de cuero, para lanzar un novio. ¡Fuerte los aplausos! 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 No bésenle al caporal En la esquina del corral No más la acuera dejó No más la acuera dejó Y su reata del azar ¿Dónde están los aplausos? Si de por si hace calor, ¿cómo andas compadre? Nos da mucho gusto verlos bailar y disfrutar Recuerden que una vez inaugurada la pista Están invitados todos y cada uno de ustedes Para disfrutar esta tardeada Que al ratito se va a convertir en una noche de baile espectacular Por ahí, ¿cómo no? Con consentido musical, compadre Y también para mi amigo Andrés Se llama Andrés, compadre El diablo El compadre diablo, compadrito Vamos a interpretar más música Más género musical Al estilo de Aurora y Dalguense Por supuesto de los temas Por ahí 100% Aurora Los de mí lo estamos estrenando Próximamente estará saliendo En las plataformas digitales Se llama ¿Cómo te va mi amor? A ritmo de cumbia Para ustedes, para que lo bailen Dice, dice y suena así Sueltale Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Y la mitad que estalló Encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Que hace un miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé ¿Cómo te va? Ahí quedó el temazo Señoras y señores ¿Cómo te va mi amor? De la música selecta Selecta De Aurora Hidalguense Para ustedes Vamos a seguir avanzando Decían deles buen provecho Y la bienvenida A todas las personas Que vienen llegando A este excelente evento Bienvenidos y bienvenidas A todos ustedes Vamos a seguir avanzando Con otro temazo A ritmo de son huasteco De la música Que Aurora Hidalguense Haya grabado El año pasado Por ahí en el año 2021 Esto En la lengua materna náhuatl Se llama La Camaya Vieja Y dice así La Manama La Camaya Vieja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me parte el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día cuando te vayas Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Porque te canta mi corazón Vamos a seguir avanzando señoras Con otro ratepita ranchero De la música que ya hemos hecho nuestra Se llama Zed Y dice más o menos así Zed 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 Despísteme, mira que sé que está mi piel sin ti Que seco está mi corazón, mi sed de amor, no tiene fin Despísteme, que la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy con esta sed a punto de morir Ahí quedaron señores y señores los temas a ritmo romántico para toda esta gente bonita de Chiquira Buen provecho, buen provecho a todos y vamos a seguir avanzando con más música huasteca Recuerden que está permitido pedir algún guapango, alguna canción si la traemos con mucho gusto Vamos a tratar de interpretarla mientras tanto saludando a los amigos de la banda Que también se encuentran de aquel lado de la sombrita donde no pegue tan duro el calor compadre Vamos rápidamente con este bonito guapango de lo que no puede faltar Esto dice llamarse La Petenera y dice así Vamos a bailar señores, vamos a divertirnos Cuando el marinero mira, la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira, la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si Dios me salva la vida No vuelvo a ser marinero Francia, París, sigue España Roma, Londres y Turquía Francia, París, sigue España Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Pero Asia nos acompaña Puerto Rico, Puerto Rico y Oceania Hay también la Gran Bretaña África y la tierra mía ¡Para, para! ¡Pueso! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven, comienzo! ¡Qué bonito! ¡Para, Raúl! ¡Para! ¡Para! Un pido con su iguela Nos tocó el vas del amor Un pido con su iguela Nos tocó el vas del amor Eso a mí no me desvela Ay, la, 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 la Y eso a mí no me desvela Pero sí causa dolor Que hayas cambiado canela Por cascaras sin sabor ¡Ajá! ¡Qué bonito, Oceco! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Gracias! Ahora pues se quedó, hay guapanito de la petanera para ustedes, continuamos con más, más música, más ambiente en esta tarde, esperando que estén pasando de maravilla, buen provecho mi gente, provechito, y también aprovechamos para saludar a todo el cuerpo de meseros que están dando la atención como ustedes se merecen. Ahora pues, ya por ahí en un par de meses, compadre, también se estará celebrando una de las fiestas más importantes de la región huasteca, que precisamente se llama el Festival de las Huastecas, que se llevará a cabo como sede aquí en Huejutla, esa es una festividad que se va arrolando en varios estados que conforman la Huasteca, y bueno pues esta ocasión toca Huejutla, en donde el trío Aurora Hidalgo se estará presente, representando orgullosamente a la región del estado de Hidalgo. Ahora pues ahí estaremos para ustedes y vámonos, comamos guapan, comamos y compadrito. Así es, comadre, enviamos el saludo cordial y la invitación, por supuesto agradecido siempre, el agradecimiento especial para Pollos Asados, el Tranzas, comadre, los aplausos para ellos, se escuche también, ahí está. Muchas gracias compadres por la invitación, estamos aquí compartiendo con ustedes esta bonita tardeada, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están acercando justo en este momento. Vamos a enviarles uno de los temas que hubiéramos grabado, saludos por ahí para el compa Andrés, ahí está. Hubiéramos grabado hace que estamos hablando unas semanas, 15, 20 días, un mes, más o menos la música que hiciéramos en una sesión en vivo acá en Huejutla de Rey Hidalgo, con uno de los huapangos emblemáticos convertidos huapangos, se llama Ojalá, Ojalá que llueva café, dice así. Ojalá que llueva café, dice así. He caído un agua cero, he caído un agua cero de enyuca y té, del cielo una harina de queso, y al cero una montaña de perro y miel, ojalá, 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 ojalá. Ojalá que llueva café en el mar, peinar un alba cerro de trigo y macuay, Baja por la colina de arroz clara y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el odor no es de hoja seca, mis amigos y mis anglés Siembra una llanur, patata y fresas Ojalá que lleve un café Oh, 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 oh Ojalá que llueva acá per el caldo Peinar un alto cerro de trigo y va pues Baja por la colina de arroz clara y continúa el arado con mi querer Oh, 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 oh Café en el campo Y todos los niños Canten este canto Ojalá que llueva Café en el campo Y que en todo Hidalgo Canten este canto Ojalá que llueva Café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva Café en el campo ¡Ven! ¡Aguacejo! Muchísimas gracias, gracias Buenos aplausos, aplausos dedicados Con mucho cariño para la quinceañera En este festejo Por supuesto que se la pase muy contenta Rodeada de sus amigos Familiares, papás, padrinos Ahora después, vamos con más temas ¿Qué tenemos a aquel lado, hombre? Vamos a interpretar todos los temas Que ya hemos hecho nuestros ¡Gracias! ¡Gracias!